A los hermanos, varones, no al machismo. ¿Acaso porque soy mujer en estos 201 años que asumo la presidencia de la República, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis? ¿Acaso no hay derecho que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone? No queremos ser un gobierno de teorías, no queremos ser un gobierno de palabras, queremos ser un gobierno de acciones concretas, de acciones tangibles, con resultados y los beneficiarios sean nuestras hermanas y nuestros hermanos. También quiero anunciar que el gabinete que conformamos en esos momentos de crisis política ha sido un gabinete que respondió a esa crisis política. Vamos a recomponer el gabinete para darle mayor tranquilidad con profesionales a nuestra población peruana. Quiero decirles a los hermanos, varones, no al machismo. ¿Acaso porque soy mujer en estos 201 años que asumo la presidencia de la República, la primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis? ¿Acaso no hay derecho que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone? No al machismo y por eso quiero abrazar a todas las mujeres del Perú. Trabajemos frente a esa violencia machista. Acá estamos las mujeres, firmes, fuertes y valientes, pero dignas, no a la violencia contra la mujer, no a la violencia que en esa venganza política de algunos líderes políticos, de algunos congresistas que dicen que renuncie a Dina Boloarte. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer? ¿O porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno? Bueno, se equivoca. Como ministra de Estado he dado la mejor respuesta al pueblo peruano. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es uno de los mejores ministerios que ha ejecutado su presupuesto. Ahorita están en el 99.4% de ejecución y el resto de ministerios no han respondido a esa altura. Y como presidenta de la República ahora quiero decirles a mis hermanas, a mis hermanos basta de la violencia contra la mujer, déjenme trabajar, pero en paz, en calma, en zozobra y déjenme resolver los problemas que no se han resuelto. No queremos ser un gobierno de palabras, las palabras se las llevan el viento. Queremos ser un gobierno que resuelva el agua, el internet, las carreteras, los mercados, la agricultura, la ganadería. Queremos resolver el tema del combustible. Queremos que los precios en el mercado no sigan subiendo, al contrario. Queremos que estas bajen porque ya no podemos dar más en esa polarización que de derechas o izquierdas. ¿Acaso el hambre tiene color político? ¿Acaso las necesidades del Perú profundo y de nuestra Lima tienen ideología? Podemos ser de izquierda, podemos ser de derecho, de centro, pero eso no nos alimenta, eso no nos saca de la pobreza. Tenemos que ser patriotas, amar al Perú como a nuestra propia madre. Y en esa línea queremos gobernar para resolver los problemas en este gobierno de transición. Reitero, la pelota del adelanto de las elecciones está en la cancha del Congreso. Ustedes, señores congresistas, resuelvan ese tema del adelanto de elecciones. No busquen pretextos, no busquen venganzas políticas. Miren al Perú, 83% está diciendo nos vamos todos, pues nos vamos todos. Y no busquemos pretextos. Finalmente, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, jóvenes universitarios, apostemos por un Perú en paz, apostemos por una patria soberana, apostemos con dignidad que si nos abrazamos y abrimos nuestros corazones para el diálogo, haremos que nuestro país se desarrolle en calma, en sosiego, en paz. Como madre, como hija, como hermana, pongo mi corazón y mi servicio a disposición de ustedes. Esta casa de gobierno, esta casa del pueblo, siempre estará abierta para recibirlos con el cariño de siempre. Y en un solo corazón unido, todos los peruanos, apostemos por cada una de nuestras regiones. Cada región tiene problemas diferentes, cada región sus necesidades son diferentes. Y los ministros y yo misma nos estaremos trasladando de región en región para resolver cada problema, para resolver cada necesidad, para resolver cada reclamo que ustedes tienen y con justa razón. Pero no tomemos las carreteras, no estemos quemando los poderes judiciales, las fiscalías, no tomemos los aeropuertos. Tenemos que dar buena imagen al mundo. El Perú es una sociedad de paz. Los turistas pueden venir con esa seguridad que acá los vamos a recibir con los brazos abiertos y también puedan tener la seguridad de retornar vivos a sus países de origen. No es momento que el Perú tenga que mirar al mundo con esta inseguridad política social. Es momento que el Perú en esa histórica milenaria de nuestro imperio inca, digámosle al mundo el Perú está al servicio de nuestras hermanas y hermanos que quieran visitar la patria. Ahí está Machu Picchu, está Cuelap, las líneas de Nazca, Caral, Chanchan. Nuestro hermoso mar puedan venir a visitar con tranquilidad y nosotros estaremos trabajando de manera responsable, de manera honesta y transparente con lucha frontal contra la corrupción para poder generar desarrollo, paz y calma para nuestro país. En nombre de Dios, hermanas y hermanos, llamo a trabajar en paz, en calma, respetándonos los unos a los otros, no más muertes. Reitero mis condolencias a los familiares que en estos días tan difíciles han tenido que perder a sus seres queridos. A ustedes, señoras, señores, mis condolencias. La policía seguirá saliendo a resguardar la seguridad de ustedes, vuestros negocios. ¿Cuántas tiendas han sido saqueadas? ¿Acaso eso no es sacrificio de cada uno de ustedes que con el sudor de su trabajo hacen un capital y ponen sus negocios? ¿Por qué tienen que ser violentadas? ¿Por qué tienen que ser saqueadas? Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Tenemos que ser más tolerantes. Basta de polarizar. Basta de esconderse tras un liderazgo político y generar zozobra. Basta. Dejen a una mujer valiente, digna y respetuosa de los derechos humanos trabajar en paz, trabajar en calma, de la mano con ustedes, unidos todo el Perú en un solo corazón. Muchas gracias.